Sí, esas son las mejores atajadas de la fecha, según nuestra producción. ¿Quién elige? ¿Feliciano? ¿De la mitad del torneo? Vichy, por favor. Faltaron, ¿no? Por favor. No participo, no hablo más. Vamos a ver el equipo más goleador. Cuando hablas, deja la carga. ¿Quién quiere que diga más? ¡Pah! El equipo más goleador en números.